Para muchas personas podría ser una molestia es ser seleccionado como funcionario de Casilla, aunque para algunos otros este es todo un privilegio. Así lo hizo saber a informativo el ingeniero Pedro de la Serna, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien en estos comicios democráticos fuje como funcionario de Casilla y dijo, esto es una manera de aportar a la construcción de la democracia de Aguascalientes. Bueno, para mí es un honor representar a parte de Aguascalientes en este ejercicio y darme cuenta de la voluntad de los ciudadanos que vienen a votar. Ayudamos con todo lo que podemos para que cada uno de ellos tenga su derecho al voto. El empresario Aguascalientes aseguró que esta encomienda es una distinción y todo un privilegio. Así lo debería deber la población, pues al ser partícipes de la democracia se asegura la construcción y desarrollo del Estado. Lo más que esperamos es que arriba del 50% en esta elección de gobernador se diera, ojalá y se logre. ¿Es un privilegio o es una obligación impuesta? Es un privilegio para mí, de definitivo. Muchas gracias. Para Informativo, Adrián Martínez.